Beni participa y propone. La Cumbre Departamental del Beni por la Revolución de la Salud se desarrollará del 2 al 4 de mayo en instalaciones de la Universidad del Valle Univalle. Ciudadanía veniana, municipios, organizaciones sociales, sindicales, laborales, vecinales y profesionales en salud están convocados a participar de esta Cumbre de la Salud para analizar, debatir y concertar. El Beni elabora una propuesta para construir un nuevo sistema de salud justo, equitativo, con calidad y calidez. ¡Vamos! Camino a la Cumbre Nacional por la Revolución de la Salud. La Salud, un derecho para la salud. Ministerio de Salud y Deportes.